Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que como ya saben tiene retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la unidad de discapacidad Ser Capaz, quién está al frente de esta unidad, qué programa se está desarrollando, qué hay la próxima semana en esta materia, vamos a conocer todo gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que a esta hora nos sintonizan aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo a través de Internet. Claro que sí, voy a presentar al invitado. Tenemos un invitado que da la oportunidad para todas las personas con la discapacidad. Se trata de Edgar Yepes, juicioso como el que más, que ahora está dirigiendo la unidad de Ser Capaz. Don Edgar Yepes, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? No, buenas noches, con esa presentación ya se queda uno. Feliz. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente con Edgar vamos a hablar de lo que ya les decíamos, qué hace la unidad, cómo está el panorama de las personas con discapacidad de la ciudad, e incluso el nuevo idioma que estamos hablando en cuanto a este tema. Vamos a conocer más un poco de la persona que está al frente de esta unidad. Él es Edgar Yepes Londoño, director técnico de la unidad de discapacidad Ser Capaz. Tiene una maestría en dirección y administración de empresas hecha en España. Es especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín y es un colega comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha trabajado con las primeras damas del departamento, coordinando el área de transversalización de la unidad de discapacidad. Además cuenta con 11 años de experiencia en el sector público, en la planeación y ejecución de acciones para la inclusión, la garantía y el goce efectivo de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Otros datos que tenemos de nuestro invitado, le gusta viajar, en especial conocer los pueblos. Aprovecha su tiempo libre para leer y disfruta mucho montando a caballo. Él es nuestro invitado de hoy, Edgar Yepes Londoño, director técnico de la unidad de discapacidad Ser Capaz. Bueno, muy bien, Edgar, vamos a empezar entonces definiendo con lo que tenemos que empezar este programa, porque antecitos de entrar al aire hablábamos de cómo nos debemos referir ahora a estas personas. Es personas con discapacidad. Ya no se está utilizando el término personas discapacitadas, ni siquiera en condición de discapacidad, como a veces se dice. Esto es algo no nacional, sino mundial. Sí, estamos hablando acerca de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos dice que el término correcto al cual nos debemos de referir es personas con discapacidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de la persona, cierto, es porque allí están, no está su condición, sino que está la persona con unas habilidades, unas capacidades para aportar a su familia, a la sociedad. O sea, anteriormente se utilizaba mucho el término discapacitado, pero era un término que solo se refería a la condición de discapacidad. Entonces, uno se preguntaba dónde queda la persona, cierto, esa persona que también... ¿Dónde queda lo que tiene y no lo que le está faltando? Exacto. Entonces, es allí donde el término no era realmente el adecuado y la Convención hoy nos dice, el término correcto es persona con discapacidad. Primero está la persona, luego está su condición. Edgar, precisamente muchas personas se estarán preguntando qué tipo de discapacidades hay. O sea, porque uno dirá, una persona que de pronto utilice muletas o que le toque desplazarse en silla de ruedas, esa es una de las discapacidades que hay, pero me imagino que hay otras también que es importante que la gente las conozca. Claro, o sea, lo más, la gente cuando uno les pregunta o hace referencia a la discapacidad, muchas veces le viene a la cabeza la ayuda técnica a la silla de ruedas, cierto, o cualquier ayuda técnica que requieran para su movilidad. Pero sí, existe la discapacidad física, que dentro de eso encontramos las personas que son usuarias de sillas de ruedas, la discapacidad sensorial, que son aquellos que tienen limitación para ver o para escuchar, donde encontramos las personas ciegas y las personas sordas. También las personas con discapacidad intelectual, todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva. También encontramos la discapacidad mental, la discapacidad, todo lo que tiene que ver con lo psicosocial. También encontramos las personas de talla baja. Muchas veces nos preguntaban, Edgar, ¿las personas de talla baja son personas con discapacidad? Y nosotros les respondíamos, pregúntense ustedes cuántas barreras enfrenta una persona de talla baja al ir a realizar una actividad de la vida diaria, cierto. Entonces decían, ah, sí, el transporte, muchas más actividades cotidianas donde hay diferentes barreras que les impiden acceder a la participación o en igualdad de condiciones como todos nosotros, a un producto, a un servicio y a un derecho que es lo fundamental. Pero, Edgar, también yo creo que la gente tiene esas percepciones porque, por ejemplo, uno va en la vía y un carro adelante tiene un símbolo distintivo. Si la persona tiene discapacidad, es una sillita de ruedas, de pronto también es por eso. Pero esa persona que vaya manejando, por ejemplo, que no escuche bien, ¿tiene ese símbolo o hay símbolos especiales para ellos? O sea, el símbolo universal sí es el que tú dices, el de la sillita, el muñequito. Sí, y es sobre azul y los lugares azules para ellos. Entonces ese es el símbolo que se tiene como tal. Pero dentro de eso encontramos todos estos tipos de discapacidad a los cuales estamos haciendo referencia. Antes de continuar con las preguntas, es importante que usted que utiliza carro y si ve un símbolo en el piso de color azul con ese ícono que representa a los discapacitados, no sé para qué hay ahí, por favor. Ustedes no saben la dificultad que le da una persona bajarse o al que va acompañando con silla de ruedas y tener que desplazarse desde una zona que no le corresponde. Entonces es importante empezar a concientizarnos y a respetar esas zonas que son adecuadas, no solamente porque les quede más cerquita por bacanería, como dirían algunos, sino por el desplazamiento que es distinto al de una persona que puede caminar normalmente. Así es. Bueno, muchos de los televidentes de pronto no tienen tan claro que dentro de la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Inclusión, está esta unidad de discapacidad, ser capaz. Hablemos ya específicamente de esta unidad. ¿Qué trabajo se realiza? ¿Hace cuánto viene funcionando? Bueno, en la unidad de discapacidad ser capaz hace parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, donde ya promuevemos toda una oferta de servicios en procesos de habilitación, rehabilitación, procesos de participación ciudadana y ante todo la garantía de derechos de las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida y también la de su familia y la de su cuidador, porque es muy fundamental ese enfoque integral de familia que le estamos dando dentro de la unidad de discapacidad. Allí ofrecemos diferentes proyectos que buscan precisamente eso, incidir en la inclusión social de las personas con discapacidad, en su inclusión familiar, en la inclusión laboral, que es uno de los temas que más queremos ir cobrando fuerza en Antioquia y en Medellín, frente a ese tema de la vinculación de personas con discapacidad a un empleo. Todos los programas nos vamos a ver uno por uno. Incluso es bueno recordar a los televidentes que pueden escribirnos a numeral.giro.tm, ahí pueden hacer todos sus comentarios y también todas las preguntas porque son varios, los programas son, digamos, ocho grandes objetivos y ocho grandes logros que se tiene dentro de esta unidad y es muy bueno que cada uno y sobre todo las personas con discapacidad que estén viendo el programa sepan a dónde le pueden apuntar tanto ellos como sus cuidadores y sus familias. Edgar, por ejemplo, si alguien tiene una persona en casa y esta persona está con discapacidad y quiere estudiar, quiere trabajar, ¿a dónde se dirige? Bueno, pueden dirigirse a la Secretaría de Inclusión Social Familia de Derechos Humanos, allí les brindan toda la orientación donde nos encontramos o dirigirse directamente a nuestros puntos de atención de la unidad de discapacidad, los cuales los tenemos en Parque Juanes de La Paz, ahí en Castilla tenemos una de nuestras sedes y la otra en el barrio Belén Las Playas, cerca al Aeroparque Juan Pablo II y allí está todo el equipo para brindar la orientación de acuerdo a la necesidad puntual que está presentando la persona con discapacidad o el cuidador o familiar para recibir toda esa orientación. Entonces allí ingresan a un primer proyecto, que es el proyecto de orientación y seguimiento, que es como ese rutero que conociendo como la condición de la persona con discapacidad, la necesidad puntual, ya se le da como la ruta a esa persona o a ese familiar o a ese cuidador a dónde puede ingresar, a qué proyecto puede ingresar como tal, sea de la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín o de la oferta de ciudad que tienen otras organizaciones que trabajan con el tema de discapacidad. En este programa escuchamos todo lo que ustedes desde su trabajo tienen para contarnos, pero nos encanta también que sea un espacio para que los televidentes los conozcan, sepan quiénes están al frente de este trabajo. ¿Hace cuánto estás en la unidad? Ya en la unidad de discapacidad son seis años de estar allí, coordinaba anteriormente todo lo que tenía que ver con la transversalización, el área de transversalización de los proyectos, entonces conocían... Y ustedes la dicen diario, imagínense nosotros diciéndole aquí a la imagen. Transversalización. Transversalización. Está muy de moda y es muy difícil. Entonces eran todos los proyectos, ¿cierto? De mirar cómo nos estábamos, qué nos hacía falta, dónde había que fortalecer la parte comunicacional, las estrategias que se desarrollaban todas al interior de ellos. Y así inició ese proceso, ese camino en la unidad de discapacidad ya hace seis años. Bueno, y antes de llegar hace seis años a la unidad de ser capaz, ¿qué profesión tiene el director de la unidad de ser capaz? ¿Qué estudió, qué llegó, por qué dijo aquí me voy a instalar y me gusta servir y quiero hacer esto? ¿Y desde cuándo le sabía? De todo comenzó, yo soy comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, y comencé, todos en mi carrera me decían, no, vos vas para televisión, vos vas a presentar, vos vas... Bueno, ya estás en televisión, ¿no? Ya estás en televisión y con una muy buena voz y con voz de locutor. Pero el camino yo sentía que iba hacia otro lado. Ya había tenido unas experiencias en televisión y yo dije, no, voy a dedicarme mi práctica a hacerla una en un enfoque diferente. Y llegué al despacho de la primera dama del departamento y allí empezó ese amor por lo social, ¿cierto? Entonces, porque todo el trabajo que realizábamos en el despacho de la primera dama tenía que ver precisamente con eso. Ahí estamos hablando de que hace once años, doce años, más cinco. Sí, fue hace once años que comenzó ese mundo laboral. Entonces, siempre he trabajado como para servir en pro de la otra persona, en el trabajar por el bienestar del otro. Y era muy bueno porque era poner mi conocimiento al servicio del otro. Entonces, siempre continué como en ese camino. Y trataba de irme para el sector privado y volvía otra vez al sector público. A lo público y con lo social. Y con lo social. Entonces, soy un enamorado de trabajar con las personas y de ver que lo que yo estoy realizando está incidiendo y transformando en esas familias. ¿Cierto? Que esos proyectos que estamos llevando con la alcaldía de Medellín, uno ve los resultados y esa es la mejor satisfacción que uno puede tener. Y mencionabas una palabra clave en esa descripción. Transversalización. Esa no, la de la familia. Y es que Edgar es muy buen, como dicen los señores o las señoras, muy buen elemento de familia. Lo quieren mucho en la casa. El 24 de diciembre es el que se encarga de poner los regalos en el árbol. Ya tienen muchos datos. Mucho, mucho. Sí, que vosotros dices que el niño Jesús de la casa. Haga de cuenta, el niño Jesús. Esa palabra, sí, que el niño Jesús. Pero no he charlando, es en serio, es el niño Jesús. Entonces, ¿cómo es tu vida en familia? No, mi vida en familia siempre ha sido muy cercano a mi familia, pues como todo antioqueño, siempre hemos estado muy arraigados allí. ¿Cómo se compone esa familia? Mi familia en este momento lo compone mi madre, tengo dos hermanas, tengo mi sobrino Jerónimo. Jerónimo, ya sabemos. El consentido. Sí, hay otra persona muy especial en mi vida y yo, entonces, porque mi papá ya falleció hace cinco años y ahí está como ese... Sabemos que dejó un vacío muy grande, pero llegó Jerónimo a llenarlo, definitivamente. Fue una experiencia donde tuvimos que pasar por la muerte, pero luego llegó la vida a nuestro hogar nuevamente y fue un regalo, es un regalo de Dios, entonces lo vimos de esa forma y nos llenamos como de eso, nos llenamos de vida de las personas que estaban al lado de nosotros. Ahora la familia te quiere mucho, hombre, y precisamente nosotros a esta hora queremos ver un saludo que te quiere enviar tu familia, Edgar. Miremos, a ver qué te dicen. Hola, este es un saludito súper especial para ti, queremos decirte que te amamos mucho, que te felicitamos por los grandes sueños que has alcanzado en tu vida, sigue así, teniendo ese profesionalismo, esa humanidad como persona. Y hay una frase muy simple que reúne de que uno escoge a los amigos, pero uno escoge a esos hermanos que siempre te acompañan. Y tú eres una gran compañía para nosotros porque siempre nos has apoyado, siempre has sido esa persona que hemos tenido ahí en nuestras vidas cada día, enseñándonos momentos buenos, enseñándonos que cada momento debe vivirse de una manera excepcional. Y son miles de cosas más, todo resumen el amor que te tenemos, ¿cierto? Bueno, queríamos darte este saludito. ¡Chao! ¡Chao! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Ah, no, con razón! Divino ese Jerónimo, papeleta, morir. ¿Y ella es Sandra? Los Jerónimos son cositas más, seria. Sí, 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 una de las hermanas, ¿cierto? Sí, una de mis hermanas. Bueno, pues, ¿qué? Me dejan aquí sin palabras. Tranquilo, trague, tranquilo, trague, no hay problema. Edgar, bueno, entonces la familia, ¿y en qué barrio creció usted? Yo vivo en Robledo, siempre toda mi vida fue en Robledo. O sea, por allá de Loma, para abajo. Abajo, donde está la... Jugaba fútbol y se iba al balón por ahí. No, 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 abajo, íbamos allá abajo donde estaba, era una zona muy rural, cuando éramos chiquitos. Sí. Entonces todos éramos de botas, yo montaba caballos. Están machitas. Salíamos a todas las finquitas, pues, que había alrededor, porque era un sitio muy rural. Y ahora, pues, no lo es. Ya no caben los edificios. Ya no caben los edificios, pero fue un, me parece que fue un lugar muy bonito en el que compartí mucho y descubrí mucho en la infancia. ¿Y el colegio? El colegio, el colegio fue algo muy particular y todo el mundo preguntó, Edar, ¿en dónde es que vos estudiás? Y yo le decía, ah, en el colegio en el Jesús Rey. Y Jesús Rey es un colegio de monjas. Yo sí, es un colegio de monjas, un colegio mixto y de monjas nadie podía, pues, no lo creían. ¿Era mixto monjas? Era mixto y de monjas. ¿Y qué tal? En esa época era de, no, súper bien. Eso fue una gran... Él era juicioso y organizado. Era una, fue una experiencia muy bonita y todo el mundo decía, ah, es que este tiene rosca con la rectora y no era eso, sino que en el, como éramos tan pocos, todos nos, nos apoyábamos mucho y tratábamos de ayudar mucho al colegio como en todas sus necesidades. Entonces... Porque es que generalmente el que viene aquí siempre, no, yo todos los exámenes los saqué, el más bajito fue en 4 con 9. Sí, soy súper juicioso. Sí, siempre usaba bandera, el de los actos culturales, diplomas, pero algo tuviste. Pero Edgar, sí, a Edgar le daban mención de honor por el orden, ¿cierto? Sí. Eso me lo dijo, eso lo dijo la hermana que lo quiere mucho y que está esperando un buen regalo. Sí, sí, cuando llegaban mis hermanas, porque a ella les tocó seguir en el mismo colegio, tú no pareces hermana de Edgar, entonces tenían que cargar con... Sí, no, 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 yo creo que te veían chiquitico. Pero la comparación, si ellos llegaban a la casa, ay, ella nos dijo la rectora que no parecíamos hermanas tuyas. Bueno, Edgar, volviendo al tema, ya conociendo un poquito y si nos acordamos de más anécdotas, las vamos contando. Volviendo entonces un poco al tema de la inclusión y al tema de la unidad como tal, se divide en ocho grandes logros. La primera parte, de pronto, es la que ya mencionabas ahora con Caneca, que es como un diagnóstico y una orientación de que en qué momento, en qué parte llega esta persona con discapacidad. Si nosotros normalmente cada año, en el mes de enero y febrero, realizamos una jornada de postulación a los diferentes proyectos, a esos ocho macros que tú mencionas, y allí está todo el equipo de orientación y seguimiento, precisamente para mirar cuál es la necesidad puntual de la persona con discapacidad. Si vamos a ser capaz en casa, apoyo económico, a inclusión laboral, a emprendimiento, a cuidadores, al centro integrado donde tenemos niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Entonces, de allí ya se van derivando como las personas que estarían postuladas a cada uno de estos proyectos como tal. Ya si en nuestra oferta, él requiere algo que no está dentro de nuestra oferta de alcaldía, ya miramos dentro de la oferta de ciudad, de otras organizaciones que trabajan en el tema de discapacidad, donde hacemos también un seguimiento como a la persona y a su caso puntualmente. Sí, cómo se puede, cómo remitir, cómo se puede... Exacto, se hace una remisión a esas organizaciones, sean los mismos proyectos de la alcaldía de Medellín, cierto, o otras instituciones que son aliadas y que también trabajan en el tema de discapacidad en la ciudad, donde pueden entrar también a incidir en la calidad de vida de ellos. De todos estos programas que nos acaban de entregar Edgar Yepes, vamos a hablar de cada uno de ellos después de esta primera pausa. O sea, recuerden escribirnos a numeral punto de giro TM. Hoy estamos con Edgar Yepes Londoño, director de la unidad de discapacidad Ser Capaz de la Alcaldía de Medellín. Ya regresamos a punto de giro. Estás viendo punto de giro. La unidad de ser capaz da la participación y también abre espacios, pues permite la inclusión. Por eso estén bien atentos, pues esta unidad los cuida y permite a las personas mejor calidad de vida. Estamos con Edgar Yepes Londoño, director de la unidad de discapacidad Ser Capaz, para que si usted tiene algún pariente, amigo o familiar que tenga alguna discapacidad, pues tiene la opción de hacerlo, participar de todos los programas que tiene esta unidad. Precisamente vamos antes de empezar a conocer uno por uno de esos programas, a darle paso a una pregunta de un televidente en torno a este tema. Mi pregunta para el invitado es, ¿qué programas existen en la alcaldía para las personas con discapacidad? Bueno, Edgar, ¿qué decirle a Santiago Palacio acerca de la pregunta que planteó? Es la misma que nos estamos planteando, además, nos queda perfecta. Sí, nos cae muy bien la pregunta en este momento. Ahorita mencionabas varios de los programas. Este Ser Capaz en Casa es como uno de los que más tiene acogido o como los que uno más conoce. Como el programa Pilar de la Unidad. Sí, porque es el que le llega a la gente hasta allá. Es un proyecto muy bonito porque no se alcanza a imaginar hasta dónde llegamos. Cuando yo me he ido a hacer los recorridos con ellos, hay veredas en corregimientos como Palmitas y Santa Elena que uno dice, hasta acá llegamos. Entonces, Ser Capaz en Casa llega a todos los hogares de las personas con discapacidad severa o que presentan una barrera arquitectónica que no les ha permitido realizar su proceso de rehabilitación. ¿Esto es qué? ¿Escalas o algo que no nos permita salir? Sí, barreras arquitectónicas tienen que ver con todas las barreras de acceso. Por la topografía en la que es nuestra ciudad, ¿cierto? Y hay personas que viven en zonas muy altas para desplazarse a realizar un proceso de rehabilitación. Realmente no es posible realizarlo, ¿cierto? Y la alcaldía se desplaza hasta la casa y les permite tener todo como la terapia, la rehabilitación. Exacto. Nosotros nos desplazamos con todo un equipo de profesionales, tenemos allí fisioterapeutas, nutricionistas, fonodiólogos, psicólogos, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales y realizamos toda una intervención integral en ese hogar porque eso es clave para nosotros en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la familia. Entonces se realiza todo ese plan integral a la persona con discapacidad, pero también se deja unas herramientas a esa familia para que continúe fortaleciendo ese proceso de rehabilitación de la persona que tienen a su cargo, ¿cierto? Y también fortaleciendo al cuidador que hace parte, que está a cargo de esa persona con discapacidad y que también hace parte de esa familia porque nos encontramos que las personas que asumen este rol, muchas veces también las familias se olvidan del cuidador y que solamente es responsabilidad de él. Entonces también entramos a hacer un trabajo muy importante con los cuidadores dentro del proyecto. Una historia, un ejemplo donde quede clarísimo la realización de este programa. Por ejemplo, un caso que siempre les haya llegado o que particularmente te haya llegado tanto que dijeras llegamos hasta aquí, valió la pena, esta persona estaba en estas condiciones, su entorno estaba así, ¿con cuántas personas llegan? Por ejemplo, hemos llegado a muchos, hay unos casos donde los que más me han marcado y es cuando los niños nacen con una discapacidad, ¿cierto? Y los médicos dicen, llévatelo, que no hay nada que hacer con ellos, le dicen a sus madres. A hoy esos niños se encuentran también estudiando, han avanzado en su proceso de rehabilitación. Hay algunos de ellos que están remitidos en otro proyecto de la Secretaría de Educación, que es Educación Virtual, y ya esos niños han egresado y están cruzando su primaria a través de este proyecto. Entonces, ¿dónde estaba esa limitación que estaban brindándole a esa madre en ese momento? Y hoy ver que esos niños ya muchos han mejorado su movilidad, antes no caminaban, lograron, ahora caminan, tienen mejor comunicación, ¿cierto? Porque también hay unos casos que tenemos que ser muy claros hasta dónde pueden ser los avances. Cada persona tiene su proceso y lo vive también de acuerdo a sus necesidades como tal, y también desarrolla sus avances en su proceso también de acuerdo a su discapacidad. O sea, nos hemos encontrado con estos casos donde uno dice, y las madres son agradecidas, o sea, ellas decían que nosotros les devolvimos como esa razón, esa vida, que muchos le habían quitado por los diagnósticos o esos dictámenes médicos que les daban en el momento, y ver ahora a sus niños ir avanzando en su proceso de rehabilitación. De ahí el nombre de Ser Capaz, la unidad Ser Capaz. ¿La unidad tiene un cupo limitado o puede acceder cualquier persona? ¿Hasta dónde llega la capacidad? Todo depende de la disponibilidad de cupos que tenemos para cada año, ¿cierto? Por eso realizamos esta jornada de postulación a los diferentes proyectos en enero y febrero. Entonces, incluso este año vamos a darle un giro a esta jornada de postulación como tal, porque queremos llegar a cada una de las comunas a llevar la jornada allí para que las personas no tengan que trasladarse a los puntos de atención de la unidad de discapacidad, sino llegar al territorio como tal y allí identificar esas necesidades, que las personas vayan y se posturen a los diferentes proyectos, ¿cierto? Ya de allí entra un proceso donde se entra a priorizar, lógicamente, las condiciones y esos casos prioritarios ingresan, pues, por eso son más prioritarios, ingresan mayor. Sí, primero a cada uno de los proyectos. Bueno, hay un proyecto que también nos llama mucho la atención por su nombre, obviamente, porque nos imaginamos que hay mucha demanda y es la inclusión sociolaboral. ¿En qué consiste? Bueno, la inclusión sociolaboral la brindamos a través de la Escuela para la Inclusión. Entonces, allí se da toda una formación en habilidades blandas para la vida y se buscan ciertas formaciones como tal para, de acuerdo a las necesidades que tiene el medio, ¿cierto? O también las capacidades que puede desarrollar la persona. Entonces, hay personas muy buenas que sirven para sembrar, ¿cierto? Entonces, ahorita con el Jardín Botánico, con otras entidades, entonces los formamos en jardinería y ya luego se busca como esa oportunidad laboral para esas personas si son incluidas laboralmente. Entonces, allí en la Escuela para la Inclusión trabajamos primero en el ser, fortaleciendo como esa parte del ser, descubriendo también esas capacidades que él puede desarrollar para poder de ahí conocerlas y luego llegar a darles el saber, ¿cierto? Ya sabemos qué capacidades puede desarrollar la persona, entramos ya a darle el conocimiento y luego para que ya lleve a cabo ese desempeño, ese conocimiento en el hacer. Entonces, se busca con las diferentes empresas de la ciudad esa oportunidad laboral, ese derecho ante todo, porque esto también hay que hablarlo muy claro. Y es que hoy no estamos hablando de responsabilidad social. Esto ya no es de responsabilidad social, esto es de garantía de derechos. Así como todos ciudadanos tienen derecho a un empleo digno, a una oportunidad laboral. Entonces, ese es como el llamado también, que queremos ir transformando y generando conciencia frente al tema de la inclusión laboral. De acuerdo con eso, los empresarios, los empleadores, ¿cómo están, digamos, abriendo posibilidades para personas con discapacidad? ¿Están receptivos o todavía hay como mucha prevención? Hay muchas empresas que le han apostado a generar dentro de su cultura una cultura inclusiva, ¿cierto? Y ante todo, esa cultura inclusiva, lo que le aporta a la empresa y lo que la empresa también le aporta al proyecto, porque es un proyecto de vida como el que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué le aporta al desarrollo del proyecto de vida de una persona con discapacidad que también influye en él y en su núcleo familiar? Es que su entorno es el que más se ve beneficiado. Exacto. Y uno ve a las personas con discapacidad cuando adquieren esa oportunidad laboral. Uno dice, no debería de ser la palabra que ellos dicen, que es un sueño hecho realidad, ¿cierto? Porque, como lo decíamos, es una oportunidad que podemos tener todos los ciudadanos y uno verla como un sueño. Hay un caso, por ejemplo, de una chef, una estudiante de gastronomía, que ya llevaba 10 años buscando una oportunidad laboral. Cuando nosotros realizamos una vez una estrategia que la denominamos el tour de la inclusión, le dijimos al hotel donde hicimos la recepción que los canapés, la atención para los empresarios, nos la realizara ella. El hotel la conoció y dijo, Dios mío, es una persona sorda. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y a partir de allí, ella fue vinculada en ese tiempo al hotel como tal. Entonces, la invitación no es ver la discapacidad. Tenemos que ir, ver más allá. Por ejemplo, yo les ponía un caso. Tú lees, en estos días me entregan una hoja de vida en un evento en el que estuve la semana pasada, un ingeniero electrónico con maestrías, especializaciones, doctorado. ¡Upa! Y tú lees la hoja de vida, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que esta persona tiene discapacidad? ¿Qué me responderían? Yo diría que no. Que no, ¿cierto? Y sí, es una persona con discapacidad. ¿Y la ponen la hoja de vida, por ejemplo? Ellos no, sí, me entendí la pregunta. Cuando se pone la hoja de vida, puede, por muchas empresas, de pronto, excluirse. ¿La ponen la hoja de vida porque eso es lo que lo hace más meritorio? ¿O esa persona no la ponía la hoja de vida? Pero es como uno poner, ¿por qué tengo que poner yo? Por eso no se pone. No sé, ¿por qué tendría yo que poner en mi hoja de vida una condición con discapacidad? No, porque entonces no está en concordancia con lo que estábamos, ¿cierto? Sí, pero antes, para mí es antes más meritorio si lo pone tener todos esos títulos, ¿no? Pero para la otra persona, exacto. Para mí sería más meritorio. Para ti sería, pero para la otra persona diría, ay no, de pronto... Sí, de pronto se nos cae. De pronto, sí, nos metemos en algún problema jurídico. Increíble. Porque hay muchos mitos que se manejan frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que si puedo exigirles de la misma forma, jurídicamente si puedo despedirlos porque no cumplió con los objetivos o sus tareas como debería de ser. Entonces son empleados como todos. Y en la unidad hay capacitación para ellos en cuanto a esas leyes, en cuanto a esa parte legal. Nosotros tenemos un componente, entonces en la unidad, a través de la escuela lo realizamos de esa forma. Y en la unidad tenemos un componente donde tenemos un equipo con una terapeuta ocupacional, el abogado, ¿cierto?, el ingeniero biomédico, donde brindamos todo ese acompañamiento porque es muy importante acompañar a las empresas porque muchas veces no conocen del tema. Entonces lo principal es que las empresas sepan que está ese acompañamiento para ayudarles a crear al interior de ellas esa cultura inclusiva, cómo hacerlo, esos miedos jurídicamente que se tienen, esas barreras que se tienen jurídicas frente a la vinculación de personas con discapacidad. O sea, mire, aquí está el abogado, le va a esclarecer los temas como tal, cómo es ese manejo con las personas con discapacidad. No, y para ellos mismos saber a qué tienen derecho cuando los estén vinculando, ¿cierto? Claro. Entonces, desde allí contamos también con esa asesoría. Hemos escuchado en algunos programas y durante este también sobre los cuidadores. ¿Qué desempeña un cuidador y desde qué edad empieza a ser una persona que sea cuidadora? Que no necesariamente debe ser, pues no tiene que ser de la familia o sí. No, nos hemos encontrado muchos casos, normalmente son personas que hacen parte del núcleo familiar, pero también nos hemos encontrado otros casos donde vecinos han asumido el rol del cuidador. El que quiera servirse puede postular para ser cuidador. Los amigos de él cercano se han convertido en su cuidador. Entonces, sí, la mayoría de casos sí son miembros de la misma familia que asumen el rol del cuidador, pero en otros casos han sido amigos, vecinos. Para ellos está el de emprendimiento a cuidadores, que es otro de los programas. Debido a eso nos encontramos con que el cuidador pasa por muchas etapas de su vida porque él tuvo que hacer una renuncia a su proyecto de vida también porque tenía que dedicarse al proceso, apoyar ese proceso de la persona que tenía a su cargo y por eso creamos este proyecto de emprendimiento a cuidadores para formarlos a ellos en toda la parte de emprendimiento, finanzas, mercadeo, ayudarles a constituir su unidad productiva o los que ya tenían una idea de negocio y la habían implementado, ayudárselas a fortalecer para que ellos se sintieran de nuevo útiles, que están aportando al hogar de esa forma también. Porque no quiere decir que el trabajo que desarrollan es muy importante, pero a veces quieren aportar un poco económicamente al hogar y allí encontramos este proyecto donde le brindamos al cuidador esa posibilidad de formarse y de crear su unidad productiva y fortalecerla. ¿Y la edad para que alguien sea cuidador es a partir de cuándo? Pues nosotros los cuidadores que hemos tenido han sido personas de 18 en adelante. Pero hay casos en las familias que se pueden presentar que un hijo quedó a cargo de su madre, no tiene a nadie más, tengo 15 años y estoy a cargo de la persona. ¿Mayor acompañamiento van a tener seguramente con ustedes? Entonces, dadas las situaciones, las dinámicas que se presentan a cada uno de los hogares. Bueno, le preguntamos también a la gente, Edgar, sobre cómo consideran si en la sociedad estamos siendo incluyentes o no. Veamos a ver qué nos dicen los ciudadanos. No, yo pienso que acá en Colombia nos falta mucha cultura para eso, porque en realidad los discapacitados necesitan mucho, necesitan mucha infraestructura para ellos, pero en verdad que acá en Colombia es muy difícil, porque uno como persona ve un discapacitado y es muy pocas las veces que en realidad uno les ayuda. Sí, me ha tocado ver que sí, son muy amables con esa gente. Yo diría que somos excluyentes, porque muchas veces no damos la importancia que necesitan estas personas con discapacidad. Somos excluyentes, o sea, tenemos toda la intención de ser incluyentes, pero no lo alcanzamos, no lo logramos, porque hace falta adecuar más los espacios pensando en estas personas con discapacidad, por ejemplo en los puentes, el acceso en ramplas, en los trabajos, tenerlos más en cuenta. Pues sí, yo digo que sí ha habido oportunidades. La verdad es que la mayoría de veces, a veces las excluimos, pero ya hay muchas partes donde incluimos a las personas con alta discapacidad. Pues la ciudad está, ya la mayoría está muy adecuada para las personas con discapacidad. Entonces, yo digo que ya como que la sociedad está entrando en un tema de que debemos incluir a las personas con discapacidad en lo laboral, porque muchas veces por tener una discapacidad en lo laboral no los aceptan. Edgar, sí, están como más o menos lo que nos esperábamos que dijera. La gente sabe que nos falta, pero también se está aceptando ya, por lo menos está dentro del menú de cosas que vemos día a día. Por ejemplo, hay Marcela y Caneca es muy importante y me lo preguntaban en estos días que cuál sería ese factor diferenciador de nosotros. Yo pienso que lo principal es generar conciencia, no sensibilización porque eso ya no va acorde. Porque, ah, me pongo en los zapatos del otro, pero yo me pongo en el zapato del otro 10 minutos y vuelvo y me salgo de no, ya no se trata de eso, se trata de ser conscientes. Cuando uno es consciente, entonces ella dice, sí, la verdad, sí, nos hace falta. Porque algo que dice en la última entrevista es muy importante. Ella dice que la ciudad ha avanzado, sí, Medellín ha avanzado en accesibilidad, todavía nos falta, pero vamos, cierto, vamos avanzando. Y uno que ha hablado con otras personas de otras ciudades frente al tema de discapacidad, Medellín ha logrado avanzar. Pero entonces no es solo que Medellín logre avanzar, también los ciudadanos debemos de avanzar porque la ciudad llega a estar muy adaptada, pero si nosotros como ciudadanos no estamos con esa conciencia frente al tema de discapacidad o viendo la discapacidad es de limitaciones, cierto, no es de capacidades. Entonces ahí también hay un trabajo muy grande para hacer a nivel cultural desde los ciudadanos. Antes de que sé que ya nos vamos al otro corte canica, yo una cosita cortica que hablábamos cuando vemos las entrevistas de las personas y nos devolvemos un poquito a la parte de las empresas. Ya hay mucha conciencia en las empresas sobre ese departamento con personas con discapacidad. Cada rato recibe uno videos de las empresas, historias, ejemplos. Sí, no, ya hay ahora, hay empresas ejemplos de inclusión. En Medellín ha salido. Hoy en Medellín contamos con empresas que son ejemplos de inclusión. La idea es que sean cada vez más, más empresas que se vayan sumando a posibilitar ese derecho a la persona con discapacidad. Estamos con Edgar Darío Yepes Londoño, director de la unidad de discapacidad Ser Capaz. Vamos a seguir conversando de todos estos temas después de este corte institucional que vamos a tener. Recuerde escribirnos a numeral.degiro.tm. Usted puede participar, elaborar sus preguntas que aquí les estaremos dando solución. Estás viendo Punto de Giro La unidad de ser capaz respalda muy bien los hechos Velando porque a la gente se le cumplan los derechos Por eso es que diariamente les propicia formación, educación y trabajo y rehabilitación Estamos con Edgar Darío Yepes Londoño, director de la unidad de discapacidad Ser Capaz. Bueno, y tenemos otra pregunta para empezar este último bloque de programa de un televidente acerca de estos temas. Mi pregunta para el invitado es ¿A los programas de discapacidad solo pueden acceder las personas de estratos 1, 2 y 3? ¿O puede ser abierto a otros estratos? ¿O que otras personas pueden acceder a estos programas? Bueno, la pregunta muy puntual ¿Solo para 1, 2, 3? ¿O pueden tener acceso a los otros estratos? Lógicamente priorizamos 1, 2 y 3 Pero también nos hemos encontrado con casos O sea, ya nosotros llegamos a todas las comunas de la ciudad Y nos hemos encontrado casos en estratos 6 Que requieren nuestra intervención Entonces, lógicamente dando prioridad al 1, 2 y 3 Pero no quiere decir que si encontramos cierta situación Pero entonces una persona que necesita la misma compañía O la forma de ayuda para desplazarse al lugar Por ejemplo, te lo voy a decir Marcela Exacto, o por ejemplo casos de familias donde Los papás se quedan desempleados Viven en el poblado Pasando por una situación económica precaria Con dos niños con discapacidad No tienen recursos para llevarlos a su proceso de rehabilitación Ahí entramos nosotros a intervenir también Perfecto Teníamos dentro de los programas Uno que también nos llama mucho la atención Y de una vez para establecer esa diferencia Edgar Y es el programa de habilitación y rehabilitación A niños, niñas y adolescentes Ahora lo hablábamos un poco Que ese es el centro integrado Pero empecemos estableciendo la diferencia Entre habilitación y rehabilitación O sea, hacemos todo el proceso de habilitación Porque la idea es dotar al niño Con todas esas capacidades Que él desarrolle una habilidad En su proceso de formación No estamos hablando de un sistema De educación tradicional, ¿cierto? Porque allí todos los niños presentan Una discapacidad intelectual Sino que el proceso que llevamos a cabo Incide precisamente en eso En dotar de capacidades a los niños Para que desarrollen una habilidad Que también incida en su proceso de rehabilitación En su proceso de mejorar su comunicación Por ejemplo, los niños que tenemos ahora En el centro integrado Ingresan y antes no se comunicaban Casi con su familia Con sus amigos Ahora son muy sociables Entonces ese proceso que han llevado a cabo En el centro integrado Les permite mejorar su socialización Desarrollar aún más esas habilidades Para la vida Su motricidad también Sí, eso incide en muchos aspectos Es como el pre y ya después va la rehabilitación Más o menos así Sí, o sea, es un no Van de la mano O sea, van de la mano Porque entramos a desarrollar Esas habilidades a ese proceso de rehabilitación Como tal Donde el niño va a ir avanzando Cada vez más en ese proceso En el centro integrado Cuando llegan los menores ¿Cuántas horas se pasan ahí? ¿Es como una jornada estudiantil normal? ¿O es dos horas a la semana? ¿Cuánto se demora? Además, ¿reemplaza la parte académica? ¿O cómo se...? Pues allí tenemos diferentes formaciones Con los niños, ¿cierto? Entonces, ellos ingresan Tienen derecho a su transporte Los recogen en las diferentes comunas de la ciudad Y los trasladan a San Cristóbal Que es donde tenemos la sede del centro integrado Allí los menores llegan tipo 8 de la mañana Y comienzan su ciclo de formación Hasta la 1 y 30 de la tarde Esa es la jornada con la que trabajan los niños Y ingresan a sus ciclos de formación ¿Cierto? Entonces, hay unos ciclos de formación Donde sí se les enseña de acuerdo a sus... Se hace un análisis del niño Como qué capacidades tiene Y qué talleres ingresaría Para poder fortalecer esas habilidades de él Entonces, tenemos clases de pintura Arte, música, jardinería Y también, lógicamente, la parte pues De enseñarles los números De ir mirando la parte de la lectura ¿Se reemplaza esa parte escolar, cierto? Pues, ¿estás siendo las veces de esa parte escolar? ¿O cómo...? No vamos a reemplazar la parte escolar como tal Porque es muy diferente pues el sistema Sí Educativo tradicional al proceso Por eso es un proceso de habilitación y rehabilitación ¿Cierto? Donde de acuerdo a las discapacidades que desarrollan los niños Con discapacidad intelectual Tenemos todo un programa de formación Para fortalecerlos a ellos en su proceso Y desarrollen esas habilidades para la vida Y puedan tener un aprendizaje para desarrollarlos pues en un futuro Si le preguntara por el horario Pues por el tiempo que le invierten Claro, porque es un horario escolar Sí, es un horario Durante la semana donde se desplazan Están allá todo el día, socializan y regresan Sí, hay unos avances, un ciclo de formación Hay unas etapas de evaluación Para mirar también el avance del proceso de rehabilitación Si no, no se trata de calificarlos pues con notas No decir, ve este muchacho se está desempeñando mejor en esta Como los logros y los desempeños Son logros Exactamente Las habilidades Amigo televidente y Marcela Estos son de los programas que uno dice que son digamos Casi que invisibles Pero mide todo lo que se hace Así que, amigo televidente Le queremos reiterar Si usted tiene un familiar Con discapacidad Un vecino, un conocido Por favor, haga uso de estas opciones que permite la Alcaldía de Medellín Bueno, Edgar Hay un apoyo económico Que se les da a las personas con discapacidad ¿Cómo es esto del apoyo económico? El apoyo económico no es un subsidio que hay que aclarar Sí, hay que aclarar eso No es un subsidio, es un apoyo Un apoyo Como tal El cual lo reciben las personas que están realizando un proceso de rehabilitación ¿Cierto? Por ejemplo Los que están yendo Hacen parte de una liga Los que hacen parte de una de las universidades de la ciudad Jóvenes Que por ejemplo Tenemos unos jóvenes que están estudiando en el ITM Y otras instituciones de la ciudad Y están realizando su proceso Su proyecto de vida Están llevando a cabo una labor Donde necesitan ese apoyo Que muchas veces no lo tienen Para poder trasladarse A ir a realizarlo Entonces, por ejemplo Hay jóvenes que hoy hacen parte de las ligas De otros proyectos Como los del INDER De deportes sin límites Y ahí es donde entramos nosotros A brindarle ese apoyo económico a esa persona Para poder que Con eso se traslade O sea, le sirva para subsidiar sus traslados A realizar ese proceso de rehabilitación Y obviamente debe cumplir con ciertos objetivos Hay unos requisitos Para que lo sigan teniendo Para conservarlo Es muy claro que no es vitalicio Porque mucha gente nos llama Ay, yo lo recibí el año pasado Este año no ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de todas maneras Hay que darle la oportunidad De pronto a otras personas Que nunca lo han recibido Y entramos nosotros Evaluamos las condiciones prioritarias De esa persona Y nos dimos cuenta No, esa persona tiene que ingresar Al apoyo económico Por esas condiciones Que está teniendo Entonces, es como ir rotando también Y dándole la oportunidad Porque ojalá tuviéramos la oportunidad De llegar a todos Edgar, Yo Soy Inclusión Es el nombre que se le da A la semana Ser Capaz Que va a comenzar a partir del 26 de noviembre Que eso ya está casi en la bunda de esquina Sí, se lo están trabajando fuertemente Para esa semana Cuéntenos ¿Cómo va a ser esa semana Ser Capaz? ¿Qué actividades? La semana para Ser Capaz Es una semana precisamente Para generar conciencia Del tema de discapacidad en la ciudad Y Yo Soy Inclusión Este año lleva ese mensaje Porque queremos decirle al ciudadano Que yo soy inclusión Como yo desde mi territorio Desde mi barrio Puedo generar acciones de inclusión Tan sencillas Que aportan a esa inclusión Y a esa transformación De vida de las personas con discapacidad Por ejemplo Nos encontramos con un coro de niños Que son oyentes Y sus canciones Las interpretan en lenguas de señas Para llegar a la población sorda Entonces mira esas acciones ¿Y esas van a estar esta semana? Eso lo vamos a tener en la semana Para ser capaces ¿En dónde es? ¿En dónde es eso? Vamos a empezar el 26 de noviembre En Plaza Mayor Con el encuentro de líderes Que es un encuentro muy importante Porque la idea es que los líderes Se reconozcan Se conozcan entre ellos mismos Para que trabajen Más articuladamente Y allí damos como ese Abre bocas a la semana Para ser capaces Con una puesta en escena Que vamos a tener Y allí estos niños Van a ser parte De esa puesta en escena Porque es mostrarle al ciudadano Esos ejemplos De inclusión Que están haciendo Los mismos ciudadanos Para poder garantizar Esa inclusión De las personas con discapacidad Bueno, entonces esto En cuanto a las actividades culturales Hay actividades recreativas También dice que va a haber Visibilización de las capacidades De la población con discapacidad O sea, mejor dicho Es toda una semana Una muestra Sí Y una semana Digamos que también Adicional a lo académico Eso va a haber fiesta Sí, es una agenda variada Donde la idea es Dejar capacidad instalada En las personas que asistan ¿Cierto? Y impactar el mayor número De esos actores fundamentales Para poder garantizar La inclusión de las personas Con discapacidad en la ciudad Entonces vamos por los líderes Los líderes son fundamentales Que estén empoderados del tema Que queden con una capacidad instalada Para que sigan incidiendo En el tema de discapacidad Y lo hagan de una forma Una forma asertiva como tal Luego nos vamos a hablar Con los empresarios Vamos a tener un conversatorio Con los empresarios Donde vengan Hablemos de inclusión laboral Miren estos ejemplos Que hay en la ciudad De inclusión laboral Y nos va a acompañar Una persona que viene Desde España A hablarles de inclusión laboral Luego volvemos Y nos trasladamos Nos vamos hacia lo comunitario Esta semana Para ser capaz Tiene un componente Muy importante Y es que muchas De sus propuestas De sus eventos Fueron construidos Desde la misma comunidad Nosotros tenemos Los comités comunales Y corregimentales De inclusión Que hacen parte De la política pública De discapacidad De la ciudad Y ellos Nos llevaron A nosotros Con unas propuestas Y nosotros Lo que hicimos Fue articularlas A la semana Para ser capaz Para que se llevaran a cabo Y son sus iniciativas De ellos Por ejemplo En el corregimiento De San Antonio de Prado El comité comunal De inclusión Y corregimental De la comuna 80 Nos buscó Y allí vamos a apoyarlos Con la iniciativa Del cuarto encuentro Corregimental De inclusión Que se va a llevar a cabo Es una iniciativa Desde la comunidad O sea la semana Para ser capaz Se fue construyendo También con iniciativas De base De la comunidad Como son los comités Comunales Y corregimentales De inclusión El 29 Va a haber un seminario De discapacidad En la comuna 9 Que también El comité comunal De inclusión De la comuna 9 Que es quien está Llevando a cabo La propuesta Pues en conjunto Con nosotros En la comuna 1 También fue con la comunidad Donde se construyó Un foro Que vamos a realizar De discapacidad Y derechos Aquí vemos Que tenemos Una página Que es la página Además de ustedes Que es www.medellin.gov.co Slash Inclusión Eso es para Inscribirse En todo este tipo De actividades Hay unas que requieren Inscripción Otras son Entrada libre Como rápidamente Para despedirnos Para despedirnos Edgar Le damos a la gente Esa información Porque seguro Hay muchos interesados Después de conocer Todos estos aspectos De la secretaría Claro que sí Marcela Allí En este link Vamos a encontrar La programación En los eventos Que debemos de inscribirnos Los que requieren inscripción Ya estos otros eventos Como el de los empresarios Y otras iniciativas Son con públicos Que ya se han detectado Y que nosotros Les estamos haciendo Directamente Para que La invitación Para que participen De estos espacios Pero sí queremos Invitar A las personas Que accedan Al link Y se inscriban A los eventos Que allí están Y si tienen Cualquier duda Que se comuniquen Con la unidad De discapacidad Perfecto Entonces Ese teléfono 385-5555 Ahí dan esta información Y en www.medellin.gov.co Slash inclusión Edgar Muchísimas gracias Pero ahí debemos A anexar Las extensiones 42-18 42-18 Y 96-89 Para no dar tantos datos Pero ahí nos quedan En pantalla Y también Y en las páginas De Telemedellín También vamos a entregar Toda esa información Muchísimas gracias Mucha suerte La otra semana Sabemos que se está Haciendo mucho Y cuando ya Vengamos el otro año Vamos a recoger Mucho más Muchas gracias Con la discapacidad Debemos de ser conscientes Que no hay personas raras Tan solo son diferentes Que seamos incluyentes En lo que yo siempre aspiro Nos vemos en ocho días En otro punto de giro ¡Gracias!